El ejercicio que se va a hacer durante el primero y segundo trimestre de la gestación, en el caso de Magda, que es nuestra modelo para representar en el video, está con 34 semanas de gestación, por lo cual no lo va a trabajar. Mientras, si tenemos un grupo de varias maternas que tienen diferentes edades gestacionales, podemos ir repartiendo tareas para las que están más avanzadas, hacen las respiraciones de las que me enseñé a Magda y las que están en el primero y segundo trimestre pueden hacer este ejercicio. La idea es, con el balón pequeño entre las piernas, acostadas boca arriba, vamos a tomar aire, los brazos a 90, el mentón bien hacia la garganta, inhalo profundo allí y al exhalar voy a redondear la espalda y pongo mis manos a la altura de la cadera apretando el balón. Quiero con esto activar el piso pélvico, activo la parte alta del diafragma y regreso y inhalo. Hago trabajo nominal de las escápulas y del piso pélvico con el balón, inhalo profundo y al exhalar redondeo, ajusto el balón, mirada hacia el centro del balón y regreso. Exhalo y subo, apreté y regreso y inhalo. Una progresión podría ser, estoy con mis piernas 90 de cadera, 90 de rodilla, voy a tomar aire aquí y al exhalar subo la cabeza, redondeo y estiro las piernas de manera que me quede a 90 la cadera, a 180 aquí derechito los pies y las manos paralelas a la cadera. Aquí estoy haciendo trabajo de abdomen y siempre coordinando la respiración. Inhalo profundo, mentón en la garganta, exhalo, subo, estiro y alargo. El esfuerzo en el centro, transverso de la abdomen y estiro acá. Muy bien. La siguiente es, sentado de hombre, la mano, rodilla derecha encima, el pie derecho encima de la rodilla izquierda, la mano izquierda detrás de la nuca, la mano derecha abierta, voy a tomar aire y al exhalar subo y roto y regreso atrás y me acuesto. El fin de este ejercicio es fortalecer los obvíos y el costado. Tomo aire, exhalo, subí, roto y regreso atrás tomando aire. La misma velocidad con la que subo, bajo. Exhalo, subo, roto, regreso, inhalo en el mismo tiempo. Acelerar y desacelerar es muy importante. Tomé aire, exhalo, subo y roto, regreso atrás, inhalo. Y lo hago hacia ambos lados. Tomo aire, exhalo, subí y roto y regreso, inhalo. Muy importante que el cuello no genere tensión, para eso mi cabeza está sostenida por mi mano y el esfuerzo de la exhalación está por la respiración. Exhalo, subí y regreso, inhalo. Y exhalo, subo y roto y regreso atrás. Muy bien.